Ladybug vs Shadybug Que comience la batalla de rap Hey Ladybug, ya pasaste de moda En lo paralelo soy yo quien te acomoda Bien, ok, lo diré, yo siempre ando al 100 Es por ley que me lo pico moda No quieras alardear con tu cuento De que la amistad todo resolverá Ay, que projera me das, mi reporte destrozará Se te nota la ardida ¿Por qué no te quiere tu familia? Ven aquí, vamos a fusionarnos A callarla de un batazo pa' que vaya a llorar con su gato No vales nada, no tienes nada Tuviste que leer mi diario para darte cuenta De que eres basura y eso te frustra Pobre marioneta, neta Los Miraculous quieren poseer Yeah, yeah Pero hay un precio que pagaría Ay, ay, ay No lo tienen previsto No lo tienen previsto Esta pelea ¿Quién ganará? En mi mundo te destrozo Tú no tienes nada ni con tu gato de adorno No podrás conmigo, club no es mi testigo De como mi alma te borra hasta el ombligo Entiende Marineta No te creas tanto Porque no perdono con tan solo un simple abrazo Yo no soy tan débil como tú La fuerza de mi furia te pondrá en tu ataúd Ay, ya, mucho bla bla Sé que tienes miedo y ahora todo es gorda cae Si tan fuerte eres porque lloras por mamá Ni amigos tienes que vergüenza no te da Ay, ay, bla 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 Mírenla que gorda cae Ay, ay, bla 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 Mírenla que gorda cae Los Miraculous quieren poseer Yeah, yeah Pero hay un precio que pagar Ya, ay, ay No lo tienen previsto No lo tienen previsto Esta pelea ¿Quién ganará? Un, dos Fuerzas Ladybug No proyectes más Un, dos Te espumarás Ya nadie te extrañará Un, dos Fuerzas Ladybug No proyectes más Un, dos Te espumarás Ya nadie te extrañará Ya quisieras Perra frustrada Con mi poder teniendo diferencia Guatemala Ladybug Cambio y fuera Soy la mejor Y aunque te duela Ha, ha, ha Todos prefieren de mí Nadie te quiere a ti Nadie te conoce Vete de aquí Este es mi mundo No tu multiverso